Conquista la mañana con Iván Paz. Estamos ya en contacto con el sargento Javier de la Paz, nuestro querido sargento de la Paz. Hay alerta de huracán en la Florida, sargento. Así que es muy importante hablarle a la comunidad y como siempre, gracias por estos minutitos que siempre le regalas a los oyentes de la red cristiana.com, sargento de la Paz. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Iván. Buen día, Veraclí. Buen día a todos nuestros oyentes. Gracias a Dios estamos bien ahora y gracias a Dios seguiremos muy bien. Bueno, Iván, ¿qué te puedo decir? Esto de los huracanes aquí en la Florida y en cualquier estado que hagan costa en los Estados Unidos siempre están de peligro. Hoy nos está tocando a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, si ya llevan años aquí, deben ya de tener muchos de los materiales que les hacen falta para preparar sus casas. Por favor, no entren en un pánico total que sucede desgraciadamente cada vez que tenemos una alerta o estamos en alerta desde huracanes. Las personas salen y arrasan con una pila de cosas que a veces no es necesaria y gastan mucho más dinero que lo necesario. Miren sus cosas que le hagan falta. Agua, las cosas importantes, su medicamento. Siempre tengan un poquito de dinero, cash. Hoy o mañana llenen los tanques de gasolina, pero no se preocupen tanto por la gasolina y les explico por qué. A ver. En el sur de la Florida, las mayorías de las gasolineras que están aquí en el sur de la Florida tienen generadores. Séase. Que no va a haber problema de gasolina ni de petróleo ni ese tipo de cosas. Los tanques no se van a vaciar. Si se vacian de un lado, van a haber otras gasolineras que siempre van a tener. Ya hoy por hoy tienen lo que dicen tankers, los camiones tanques, preparados para ese mismo tipo de emergencia, para poder entrar al sur de la Florida y rellenar todos los tanques de gasolina en las gasolineras. O sea, sé que las petroleras saben y están alertas y también ellos tienen sus planes de preparaciones. ¿Y por qué te digo esto de las gasolineras? Porque ahí es donde normalmente se forman los problemas mucho más grandes. Hay veces que en las tiendas se forman esos problemas, pero en las gasolineras las personas entran un pánico increíble, quieren salir a ganar 40 y 50 tanquetas de gasolina, que es un peligro, es un peligro, porque muchas veces no tenemos donde estorarla adecuadamente. Acuérdense de una cosa, todas esas cosas son un peligro para su casa. Y les voy a hacer un cuentecito rapidito sobre ese problema. Yo tenía una amistad donde tuve que salir debajo de una tormenta a rescatarlo, porque la esposa había acabado de tener un bebé y ellos preparando, esas eran nuevas al sur de la Florida, y salieron con su pánico a ganar tanquetas de gasolina. Bueno, el área donde vivían ellos era un área donde se inundaba de agua, la casa y el área se inundó de agua, las tanquetas se viraron, entonces ahora había un reguero total de gasolina y agua mezclada dentro de su casa, y eso es un peligro increíble. Por eso les digo, por favor, si se quieren llevar una o dos tanqueticas, no hay problema, pero nunca en el sur de la Florida, por lo menos aquí se lo puedo decir con confianza, porque nosotros trabajamos muy cerca con todas las compañías de electricidad, las petroleras y todas esas cosas, va a haber suficiente, no es como los años anteriores. Entonces, después de Andrew, el Estado aprendió muchísimo y empezaron a equipar poco a poco todas las gasolineras, o la mayoría de las gasolineras, hoy por hoy, tienen generadores, no se preocupen, va a haber gasolina. Obviamente, no esperen al último momento de que hoy me faltan cinco millas para echar gasolina, porque las colas sí pueden ser que hay un poco de cola, pero, por favor, no se vuelvan los ojos y traten de simplemente tener sus carros llenos, agua, suficientes medicamentos, una o dos linterna, que ya las deben de tener normalmente, porque no entiendo, cada vez que viene un huracán, todo el mundo sale a Home Depot a comprar 40 o 50 linterna, no sé qué hacen con él en el periodo de tiempo, las regalan, las botan, no sé. No entren en ese pánico y traten de no gastar o invertir mucho más de lo necesario, porque ese dinero le va a hacer falta para otras cosas. Nunca sabe en el área donde uno de ustedes si tiene que evacuar el CEDE, si cualquier cosa. Entonces, háganlo necesario, pero sin pánico. Válido. Sí, señor. Ese es el principal de los consejos, sargento, y lo agradecemos muchísimo. Sin pánico, proceder, actuar, obviamente ser precavidos, hacer caso a las autoridades, estar atento a las noticias que dicen, sobre todo las autoridades, no tanto las redes sociales ni nada de eso, sino las autoridades, principalmente el Centro Nacional de Huracanes, la policía, hay sitios para que usted pueda ser informado correctamente. Nunca entrar en pánico, y sí, pero por supuesto, tomar precauciones. Sargento, aquí el día lunes en los Estados Unidos es festivo, es el Labor Day, el día del trabajo. ¿Eso ayuda un poquitico más a este tipo de prevenciones o no, sargento? Bueno, se le hace mucho más fácil a las personas porque no tienen esa preocupación de que tienen que levantarse e irse a trabajar, ¿me entiendes? Se le hace un poquitico más fácil. Ahora, el problema de eso, a veces no importa, te digo, porque dependiendo de la velocidad que esté moviéndose la tormenta, es el horario que tenemos todos nosotros para podernos preparar. Por eso le pedimos que empiecen las preparaciones ahora que está la karma, porque no sabemos en realidad cómo puede venir la cosa. Ahora, por ejemplo, si el huracán llega el sábado o el domingo y no tienes que trabajar el lunes y no tienes esa preocupación, obviamente puedes quedarte ahí en tu casa a resolver tus problemas. A esas personas que no fueron muy afectadas, obviamente, si bien el huracán está extremadamente afectada por el huracán, de todas maneras no vas a ir a trabajar, pero son más preocupaciones que humanamente tenemos nosotros. Yo creo que de cierto momento, psicológicamente, sí le ayuda a muchas personas. Sí, señor. En caso de emergencia, ¿qué debe hacer la persona que es lo principal, sargento de la paz? En caso de una emergencia inminente, huracán y todo esto, las recomendaciones, sobre todo, respecto a la seguridad y qué deben hacer. Esto es importante, Iván, y me alegro que lo hayas preguntado. Antes que nada, tienen que, y lo dijiste hace un momentico, tienen que escuchar los consejos que le estén diciendo el Hurricane Center, los oficiales de gobierno que salen en las noticias, por favor, si están en un área donde dicen que tienen que evacuar, por favor, háganlo, háganlo, llévense unidad exclusivamente documentos importantes, sus medicinas, esas cosas así, porque los espacios son limitados. Muchas personas a veces arriesgan sus vidas por sus cosas personales y eso no es lo correcto. No se preocupen, todas esas cosas personales se pueden recomponer o buscar de otra manera, pero traten de estar sus personas, sus familias seguras. Si le dicen que por favor se tienen que ir del área, váyanse sin problema. Escuchen todos todos esos consejos que le dan los oficiales porque ellos son los que en realidad tienen un mejor entendimiento de lo que pueda suceder y cómo está funcionando el área donde una persona pueda vivir. Aquí, a través de los años, como ha crecido tanto el condado y el área del sur de la Florida, hemos hecho viviendas en áreas donde normalmente nunca iban a haber viviendas pero se han hecho a través de rellenar pantanos y ese tipo de cosas pero siempre tienen esas posibilidades de inundaciones. So, escuchen esos consejos por favor para que no vayan a sufrir una pérdida de vida por no escuchar un simple consejo. Sí señor, para la vida no hay repuestos, para lo demás sí. Exacto. Definitivamente que no, Iván, y otra cosa, si ni que Dios lo quiera, el huracán pasa por el sur de la Florida o por donde pase porque nos están escuchando alrededor del mundo completo. Sí señor. Por favor, denle a las autoridades por lo menos 48 horas antes de salir a explorar otras áreas a ver qué hizo el huracán. Por favor, quédense en sus casas y le explico porque es un peligro. Las primeras 48 horas hay cables eléctricos regados, las calles están cerradas, muchas calles están inundadas, pueden tener huecos que se puede tragar un automóvil y se le hace mucho más difícil a los, por ejemplo, a los oficiales de primeros auxilios y las compañías de electricidad a reconstruir y reparar las áreas para la seguridad de las personas. Entre más personas hayan en la calle, más peligro hay, mucho más difícil se hace para poder limpiar las calles, para poder restaurar la normalidad a un área. Les pido que por favor les den por lo menos 48 horas, de 24 a 48 horas para que empiecen a limpiar y que digan que ya las calles están un poco más seguras antes de poder salir y hacer cosas que de realidad el problema es que muchas personas iban durante el huracán se quedan encerradas y empiezan a coger lo que le dicen en inglés cabal fever, fiebre de cabina que se siguen encerrados y están locos por salir y salen a explorar y muchas veces lo que están es buscando un problema accidente y hasta pérdida de vida. Yo, mi consejo, les pido que por favor nos den a nosotros 48 horas mínimos después del huracán antes de salir a explorar. Pueden salir ahí inmediatamente a su área alrededor de su casa, ver si su vecino está bien ayudarse uno al otro ahí en la comunidad ese pedacito pero por favor le las caes a salir es un peligro total. Muchas veces las luces de semáforo los cables caídos por ahí etc. Exacto, es preferible que se queden en su casa para que no vaya a haber o se hace otra tragedia. Excelente, gracias como siempre queridísimo sargento de la paz sabemos que estás ocupado trabajando precisamente ahorita con alerta de huracán ni modo, los oficiales de la policía más que listos más que dispuestos a ayudar como siempre a nuestra comunidad gracias querido sargento de la paz un abrazo y bendiciones no, bendición Iván y una cosita más pero para que tengan un entendimiento nosotros ya venimos trabajando desde que el huracán antes que se formara porque ya pensaban que se iba a formar nosotros también estamos preparando nuestros equipos para poder ayudar a la comunidad por eso les pido que por favor nos den esa oportunidad y esperar el tiempo adecuado mínimo 48 horas después del huracán para salir a explorar para el bien de todos no solamente para el bien de ellos pero para el bien de toda la comunidad y de los oficiales igual que están tratando de reconstruir las áreas sí señor ahí está el sargento de la paz como siempre aquí haciendo parte de la familia de la red cristiana punto com y no te pierdas sargento más adelante recuerden que este programa se repite en la noche para que usted escuche nuevamente las recomendaciones del sargento de la paz no se pierdan también dentro de unos minutitos hablemos de es un nuevo segmento sargento de la paz y hoy vamos a hablar de por qué Dios permite precisamente este tipo de fenómenos naturales las tormentas los huracanes etcétera sabiendo que causarán mucho daño por donde pasen por qué Dios permite esto eso tiene una respuesta y hoy la va a dar en hablemos de nuestro querido pastor David Plazas así que no se la pierdan tiene que ver con el tema sargento así que un abrazo gracias Iván gracias a la estría a todos los oyentes por estar ahí siempre que Dios los bendiga y que nos bendiga a todos en estos momentos hasta la próxima chao chao gracias sargento y como siempre gracias por ese servicio a la comunidad nuestro queridísimo sargento de la paz mi amigo el policía estás escuchando la red cristiana punto com en la red cristiana punto com encuentras programas que entretienen música que edifica información completa y variada eventos internacionales empresas que aportan actualidad mundial mensajes positivos y grata compañía la red cristiana punto com una plataforma interactiva que te conviene la red cristiana punto com y esta estación atrapando almas para Cristo la red cristiana